Lo que hemos celebrado ahora mismo es la comparecencia en la que se decide sobre la situación personal de los implicados y de los detenidos. Entonces, respecto a mi cliente, pues he solicitado por el Ministerio Fiscal el ingreso en prisión sin fianza. Respecto a Juan Fernández Santiago, se ha pedido la libertad con adopción de medidas de que no se acerque a la familia de mi cliente. Y respecto al hijo de este, que me parece que se llama José Fernández Gómez, lo que se ha pedido es, por el Ministerio Fiscal, la prórroga de la detención. Hasta el lunes, otras 48 horas, para la búsqueda de más pruebas o seguir haciendo diligencias. Y nada, pues nosotros hemos defendido que efectivamente no existía ningún tipo de pruebas. Hay que tener en cuenta que no conocemos el sumario. Entonces la defensa queda menor, pero bueno, hemos defendido que se le ponga fianza, que se le ponga en libertad. Y que claro, que tiene un asentamiento en Alpacete de siempre, su familia, un arraigo en Alpacete, no hay peligro de fuga ninguno. Y que tampoco hay peligro de reinteracción directiva ni de destrucción de pruebas. Pero bueno, queda ya lo que entienda, pues. Y bueno, pues el jueves ha acordado la libertad provisional de Juan Fernández Santiago. Y respecto sin fianza, y respecto de José Fernández Gómez, ha acordado la prórroga de la detención hasta el lunes por la mañana. Estamos citados aquí para que se practiquen unas testificales para aclarar determinados extremos que no resultan del todo claros. Y en función de esas declaraciones ya adoptarán una resolución en el sentido de acordar la libertad o en su caso la perdida. Y si tienes alguna foto más con la no cortada. Y chorpo.